¿Se podrá samplear con Fruity Slicer para hacer un reggaeton? Veamos Lo primero que vamos a hacer es buscar un sample que más nos guste Y qué mejor que hacerlo con los samples de MIDI latino Voy a ocupar Global Reggaeton Sample Pack Acá tenemos infinidades de samples, incluso los MIDI también para ocupar Me gusta, me gusta Entonces para samplear lo que vamos a hacer es abrir el Fruity Slicer Para eso apretamos clic derecho y apretamos en esta opción Ya tenemos el sample cargado, así que lo que vamos a hacer es borrar todas estas barras que nos colocó automáticamente Para que nosotros le hagamos los cortes Para eso marcamos todo con Control A Luego apretamos en esta opción y apretamos acá en Delete Entonces lo que vamos a hacer, nosotros mismos vamos a hacer nuestros cortes Por ejemplo acá voy a hacer doble clic y voy a agregar un nuevo marcador Como ven ya se agregó, así que vamos a agregar otro, doble clic, un nuevo marcador Así ya podemos tocar con el piano o incluso con el teclado del computador Siempre les recomiendo tener unas dos octavas de sample para que uno pueda ir jugando y crear una melodía nueva Para que los cortes suenen bien y agradables y no tengan sonidos feos como unos clipeos o cosas así Lo que vamos a hacer es nuevamente marcar todo con Control A Luego nos vamos a esta flechita y vamos a meternos acá donde dice Preset Y le vamos a marcar la opción de Ball Sustain ¿Qué pasa con esto? Que cuando toquemos una nota se va a reproducir todo el corte que hicimos Otro truco para que suene bien, venir acá donde dice Set All Cut Y le colocamos el 1 Lo que hace esto es que cada vez que presionemos una tecla y otra Se van a cortar esas notas y no van a chocar unas con otras Y luego lo que vamos a hacer para suavizar cada corte Nos vamos a apretar acá en esta opción Y seleccionamos Perfeccionar todas las regiones Ya estamos listos para poder improvisar Cerramos, borramos este patrón que nos genera automáticamente el Slicer Y podemos buscar un loop de reggaetón para ayudarnos a improvisar En mi caso voy a dejar el BPM en 90 Y ya estamos listos para poder improvisar con el Slicer Así que vamos a colocar acá en esta opción y le vamos a dar Play Ahora cuando empecemos a tocar va a funcionar automáticamente También lo que podemos hacer es bajar un poco la tonalidad Bajando esta perilla podemos cambiar un poco la tonalidad Le bajamos el Pitch Y escuchamos Una vez que ya nos guste algo una melodía la podemos grabar Ya tenemos una melodía, una idea para comenzar a crear una instrumental Y bueno como siempre digo espero que hayan aprendido un montón Sígueme para más contenido y nos estamos viendo para el siguiente video Adiós